La campaña fallida de Greg Sánchez y su evidente egocentrismo sufrieron un fuerte golpe este jueves 31 de mayo del 2018. Andrés Manuel López Obrador declaró su absoluto respaldo a la candidata Mara Lezama, quien busca ser electa como presidente municipal de Benito Juárez. Greg Sánchez está arrastrando a su esposa Niurka a una vergonzosa derrota. La simple imagen y buen talante de Niurka hubieran bastado para llevar efecto una campaña decorosa y si no ganara la elección, ocupar un honroso segundo lugar, obteniendo espacios en el cabildo. Pero Greg Sánchez decidió jugar sucio y desde que el trife permitió a Niurka registrarse como candidata, la estrategia de Greg estuvo basada en el ataque trapero y sistemático a Mara Lezama, considerando que de esa manera podría Niurka ganar la elección u obtener el segundo lugar. El video de 63 segundos donde Andrés Manuel López Obrador califica como extraordinaria a Mara Lezama es producto de la reacción natural de AMLO que ve con recelo la posibilidad de que el voto de Morena se divide en Cancún debido a las ambiciones de Greg Sánchez. Es decir, el propio Greg orilló a Andrés Manuel a declarar públicamente que Mara Lezama era su única candidata, haciendo a un lado las especulaciones de que Niurka podría tener también el apoyo político de AMLO. La reacción de Greg Sánchez fue aún más torpe este mediodía cuando en una desesperada rueda de prensa quiso echarle la culpa a sus enemigos políticos de querer boicotear la candidatura de Niurka. Recordemos que hace apenas unas horas el Tribunal Electoral de Quintana Roo ordenó que Niurka Sáliva, la candidata a alcaldesa por el PES, retire su propaganda donde aparece la fotografía de Andrés Manuel López Obrador junto con la suya. Para Greg todo es un boicote en su contra, pero no tiene los pantalones para reconocer que es víctima de su propia actitud perversa, queriendo hacer política al estilo Maquiavelo, pero con resultados adversos. Andrés Manuel López Obrador fue tajante. Vamos a ganar con Mara Lezama. Hay que decir que si Mara Lezama tiene que agradecerle a alguien por este video de AMLO, ese agradecimiento se lo debe a Greg Sánchez. Quien por querer hacerle un mal, le hizo un bien. Gracias.